Dímelo mi gente, ya que la gente se pasa pidiendo unos ejercicios de los que hacemos, ejercicios para peloteros, para quien sea, hasta tú que estás en tu couch y no estás tomando pelotas, lo puedes hacer también. Mira, este ejercicio vamos a trabajar los antebrazos y el abdomen, ok? Si tienes una bola de estas, de aire, cógela, vamos a usarla, ok? Primer ejercicio, esto vamos a hacerlo 5 veces, vas a estar 20 segundos aquí, pellizcando la bola, pellizcando, 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 pellizcando. Así, no puedes parar, tiene que darle 20 segundos, en el proceso vas a cambiar, vas a tener de descanso 10 segundos ahí, y vas a poner la mano, en esos 10 segundos vas a tratar de ponerte enrede, aquí, y vamos a hacer abdominales, primero busca el balance y vas aquí, y ahí vamos por 20 segundos, ahí, y vuelve otra vez al cambio, tienes 10 segundos para cambiar, y vamos a pellizcarlo otra vez, ok? Ok, todo eso va a ser por 5 minutos, vamos a tratar de hacerlo 5 veces, todo eso, y ya estoy sin aire, ya me jodí. Ya, me está grabando, ¿tú quieres que vaya acá? No, 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 aquí no puedo, ¿no hagas un descanso, cabrón? No, 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 aquí tienes que hacerlo rápido. ¿Puedo hacerlo tú? ¿Puedo hacerlo yo, cabrón? Dale, dale, tú dices que eres más fuerte, vamos a darle. Así es ahora, ¿verdad, pendejo? Ok, ¿estamos ready? ¿Estamos ready? A ver, nosotros acabamos de hacer un workout antes de esto, sólido, que me mato, pero esto es un buen ejercicio aquí para los peloteros, para todo el mundo, como dije ya. Voy a poner 5 minutos, 5 minutos para que termine en 5 minutos. Bueno, tú vas a hacerlo conmigo, tú que me estás mirando ahí, me lo vas a hacer conmigo, ¿ok? Vamos allá, cada vez que yo empiece, tú lo vas, tú empiezas, ¿ok? Vamos juntos, ¿estamos ready? Yo te aviso. 3, 2, 1, vamos. Ay Dios mío. Vas a sentir que se te va a querer calzarnos entre brazos, como que se tranca. Como a mí, que ya se me están trancando, pero a mí hay que seguir. Ya. Así es, cambio, 10 segundos tiene. 10 segundos todavía. Todavía. 3, 2, 1, 2. Ahí. Ahí, eso fue un round. Pacho, eso fue un round, faltan 4 rounds. 4 rounds fue el. 3, 2, 1. Seguimos. Seguimos. Me está yendo, pero sigue. Sigue, sigue, sigue. Contrólala. Contrólala ahí. Vamos. 7 segundos. Síguelo, síguelo. Ya. 10 segundos. Trensa. Trensa. 3, 2, 1. 10. Trensa. 2 segundos, ya, no se quiten mi gente, vamos haciéndolo con ustedes, si el coach de pelotero no se puede frustrar como dicen, está haciéndolo con ustedes, ustedes no se pueden quitar, ahí está, ya, alcanza 10, vamos no te quite papo, todavía, 3, 2, 1, dominales para darle ayuda a la bola para crear buena rotación del torso, explosividad, balance abdominales para las nenas, 3 segundos, ya, ahí es, ahí estás cagando, ay, cuánto faltaría, 2 más, vamos, 3, 2 más papo, vamos, no te quites, ya, bien, 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 ay, ay, se durmieron los antebrazos, se durmieron los dedos, dale, 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 2, ya, descansa 10, dale, que te falta 1 y medio, 7 segundos para la playa, para la playa hay que ir ya que te duele, que te duele, que me adoben todo esto aqui buenisimo mi gente, cuanto falta? ya ultimo, ultimo round vamos vamos 10 segundos, este es el ultimo, este es el ultimo viene, el ultimo abdominal vamos vamos ya ya es el ultimo para mas de que se quite para mas de que se quite mas de que se quite aqui, los antebrazos y es un buen cardio tambien te pone ready, se lo recomiendo esto es muy bueno para agarre los antebrazos para tirar la bola yo creo que fortalece las áreas importantes de un deportista que es el ultimo los antebrazos te pone bien ready mas de que el cardio esta dandole y esto lo pueden hacer a cualquier edad a cualquier edad lo pueden hacer porque aqui no hay nada de pesa al revés, lo haces temprano mejor todavia porque empiezas a ponerte fuerte desde temprano pero ya mi gente te toca a ti hacerle de ingles mi gente gracias por el apoyo sigan suscribiéndose ya nos vemos en el proximo video estoy jodio ya que yo lo voy a hacer si te toca a ti estas loco vayan para el ingles si no saben español ya, cierro eso pero dile a la gente que se suscriba si quieres saber bateo ah, suscribense en instagram verdad? en instagram si quieres saber mas de bateo ahi tenemos unas suscripciones se pueden suscribir y aqui en youtube sigan suscribiéndose y síganos en todas las redes sociales y ya, cierra esa mierda